Hola estimados amigos bienvenidos a su canal de noticias mundo viral noticias se anunció una triste y lamentable noticia que compromete al querido Arnold Schwarzenegger si quieres saber todos los detalles quédate hasta el final de este vídeo y si te gusta da like y deja un comentario antes de continuar te invito para que te suscribas y puedas recibir de manera gratuita más noticias empecemos nos hemos levantado con una noticia terrible la muerte del culturista David Draper amigo compañero e ídolo de Arnold Schwarzenegger ahora por cierto es su hijo joseph baena el que sigue su legado la propia leyenda se despedía de él rindiéndole un precioso homenaje en instagram con un texto que pone la piel de gallina David Draper fue una inspiración para millones de personas en todo el mundo incluido yo era uno de mis ídolos en austria tenía su portada de la revista muscle builder en la pared sobre mi cama para motivarme y cuando le vi protagonizando no hagas olas pensé mis sueños son posibles cuando llegué a eeuu y finalmente conocí a David supe que su corazón era tan grande como sus pectorales incluso construyó a mano mis primeros muebles cuando me mudé a santa mónica y déjame decirte que tenía mucho talento te imaginas conocer a tu ídolo convertirte en su compañero de entrenamiento puede que le diese el consejo definitivo para el press de banca y viajar juntos por todo el mundo yo estaba en el cielo no podía ser más acogedor y era un compañero de entrenamiento fantástico que siempre empujaba a todos los que le rodeaban en el gimnasio a ser mejores era un escritor increíble y un gran hombre de familia echaré de menos al bombardero rubio pero su recuerdo siempre estará conmigo mis pensamientos están con larry y toda la familia david rapper residente en aptos era un icónico culturista de talla mundial que fue propietario del world gym en santa cruz y scott's valley fallecía este martes por la mañana a la edad de 79 años draper que medía 1,80 metros y pesaba 115 kilogramos era conocido como el bombardero rubio nacido en secauques nueva jersey draper comenzó a entrenar con pesas a una edad temprana ganó el título de culturismo de mr new jersey en 1962 con 21 años y se trasladó a santa mónica seis meses después en el sur de california entrenó en el ahora legendario golf gym junto a otros iconos como arnold schwarzenegger frank san make cats y franco columbu entrenando con los mejores del mundo consiguió los títulos de mr américa en 1965 mr universo en 1966 y mr mundo en 1970 reconocidos por la federación internacional de culturismo y fitness la esposa de draper larry confirmó la muerte de su marido en su página de facebook el martes por la tarde no se dio la causa de la muerte gracias por compartir con nosotros este espacio informativo no olvides suscribirte y activar la campanita para más noticias